Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula, Conozco los ocho remedios naturales. Y el versículo se encuentra en 1 Corintios 3.16, y dice, ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sabes que es un remedio? No. Pues son sustancias que se elaboran para curar un dolor o una enfermedad. Hoy conocerás los remedios naturales más eficaces para conservar una buena salud, pues tu cuerpo es la casa donde habita el Espíritu Santo, por lo que debes esforzarte para cuidarlo y mantenerlo sano. ¡Bien! La A de agua, la D de descanso, la E de ejercicio, L de luz de sol, A, aire puro, N, nutrición, T, temperancia, y E, esperanza en Dios. ¿Quieres avanzar hacia adelante con buena salud? ¡Claro que sí! Sí, avanza tomado de la mano de Dios realizando estos sencillos y prácticos remedios naturales. Vive feliz y disfruta del maravilloso regalo que Dios te da cada día, la vida y la salud. Como actividad de hoy, Escribe el acróstico de los ocho remedios naturales. Colócalo a un lado de tu silueta. Así recordarás cómo mantener sano tu cuerpo. Querido padre, ayúdame a practicar los ocho remedios naturales. Que tengas un lindo día. ¡Hasta la próxima vez! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!